Queridos padrinos, a los papacitos de la niña Bautizar, del niño confirmado, ha sido un placer inmenso, esta noche estar compartiendo con ustedes, quienes hacemos lo que están los cámaras, les decimos muchas gracias, y con esto, será hasta una próxima oportunidad. Gracias, así es, también agradecemos al Señor y César, que nos ha dado esta gran invitación para compartir aquí con ustedes, aquí esta noche, bailamos, gozamos, comimos, chupamos de todo esta noche, seguro que sí, y vamos a seguir bailando y a seguir gozando en la casa del Padre, en la casa del Papá, por ahí no vamos a seguir bailando, estamos listos para seguir gozando. Gracias, así chef, porque manzan de dolor, cállate maestro, cuba de carne, dale sabor a petróleo y chorrito. Sí para ir. Con alegría, con alegría, ¡vamos bailando! ¡Rit patrón, rico! Arriba, arriba. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Arriba, arriba. ¡Gracias! 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 ¡No podía destruirlo! ¡Conociente perd quiser! ¡Arguen浭! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!